Ahí en Irán, dos jóvenes fueron ahorcados por participar en las protestas que sacuden al país desde septiembre. Se trata de Mohamed Mehdi Karami, de 22 años, quien era campeón de karate iraní-kurdo, y Mohamed Hosseini, de 20 años, huérfano, y trabajaba como voluntario entrenando niños. Con ellos suman ya cuatro ejecutados desde el inicio de las manifestaciones.